...para emitir su dolor Mi viejo muestro conoce perfectamente Las emociones de morir en el corazón Cállate cuando es necesario para emitir su dolor Mi viejo muestro Si el compañero y amigo incondicional Mi viejo ayer todo es motivo, es canción Y es ternura que me da la inspiración Mi viejo muestro Si el compañero y amigo incondicional Mi viejo ayer todo es motivo, es canción Y es ternura que me da la inspiración ¡Ey! Gracias, señor Carabera Y es ternura que me da la inspiración Y es ternura que me da la inspiración Y es ternura que me da la inspiración Mi viejo muestro Lleva en su nota la canción es más hermosa Me tranquiliza en mis momentos y a la vida Mi convivente, mi destra y mi travesía Mi viejo muestro Mi viejo muestro Esta canción Es la primera canción Que me paseó por los caminos de mi tierra Hace 33 años O sea Para esta fecha En el 1978 Se grabó muchos de ustedes Gran parte de ustedes no habían nacido para entonces Bueno, y el hecho de que esté vigente Todavía hoy A pesar de que muchos no estaban para esa época Significa mucho Quiere decir que ha trascendido en el tiempo Que ha pasado de una generación a otra Entonces Escuchen esta canción La primera y después van a escuchar la más reciente Para hacer una comparación Entre lo que escribí hace 33 años Y lo que escribí ahora recién Dicen que el primer amor Se quiere nunca, se olvidaba Qué bonita es la tarde Y aunque realice En tu cuerpo Así se siembra Y se convirtió Dicen que el primero Se quiere nunca, se olvidaba Qué bonita es la tarde Y aunque realice En tu cuerpo Así se siembra Y se convirtió Yo que un día voy a dar dinero Primera vez en mi vida Sembré la rosa más bella Pero con largas espinas Que mientras más la regla Más bonita Yo que un día voy a dar dinero Primera vez en mi vida Sembré la rosa más bella Pero con largas espinas Que mientras más la regla Más bonita Qué tiempo se está Preto 16 Hargos 22 Dub经 29 20 20 20 20 Gracias.